hola familia regresamos con otro sorteo así es otro sorteo para ustedes acabo de subir un vídeo para el sorteo de mis dos años dentro del juego ahora vamos a hacer un sorteo porque necesito la ayuda de ustedes necesito que me ayuden a escoger el nombre del auto que me llegó ya he compartido capturas por el twitter ahí por el discord pero vamos a ver aquí me lo entregaron hace dos días creo vamos a ver no quiero esto tengo un poquito de lag pero miren familia miren esta hermosura de auto que me dieron los de aplan no fue gratis claro y como les dije quiero que me ayuden a escoger el nombre del auto ganador se llevará una casita un townhouse ahorita se los enseño con un poquito más de tiempo pero quiero que vean aquí el auto familia miren esto quería yo el negro pero cuando era mi turno en la subasta quería yo el mente más bajo y este era creo que el que quedaba se escogía el negro hubiese sido mente número 3 y para los que saben de nfc es entre más bajo el mente un poquito más caro o tiene más valor el nfc miren lo brillo citó que es miren 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 bien el brillo y nada más y también en estos días familia voy a subir vídeos explicando sobre los autos que utilidad tienen porque en el momento lo único que podemos podemos hacer es esto verlos así pero si quieren verlo con más detalle váyanse a mí busquen una de mis propiedades o búsquenme ahí en él en el mapa de aplan una vez que encuentren mi nombre se vienen a mis assets a mis activos ahí escogen ya lo tengo aquí en mi cartera aquí está la información soy el dueño es el número 2 el nombre del nfc 2022 mb motors serie 1r eso quiere decir de rey de raro lo que significa esto va a haber 10 en total así es que iba a tener el número 2 y en el momento hay 3 m en existencia si se vienen aquí en estas rayitas flechitas aquí se ve mejor qué bonito aquí están las estadísticas de los autos miren esto lo que llaman del off road por si un día tenemos carreras en el desierto este auto no lo va a hacer muy bien pero miren la velocidad 89 de 100 ahora familia vamos a hablar sobre las reglas importante otra vez que sigan las reglas porque muchas veces muchos jugadores se quedan fuera de los sorteos porque no hicieron lo que les pedí pero creo que lo que les pido no es muy difícil creo que tienen que ser para poder participar en el sorteo lo siguiente seguirme aquí en el youtube en el canal de youtube por favor y lo que tienen que hacer número 1 dejarle un like al vídeo muy fácil verdad ya van dos cosas muy muy fáciles ser miembro del barrio latino en el disco en la descripción del vídeo y se lo voy a enseñar ahí tengo el link para el barrio para que entre y sean miembros también tienen que incluir incluir en los comentarios de este vídeo su nombre de jugador en la plan y su nombre en el disco del bar muy importante que sean miembros del barrio para que así los pueda yo contactar por si son los ganadores de la casita y por último en los comentarios también tienen que poner qué nombre le pondrían al auto qué nombre le pondrían a esto ya han dado unas ideas en el disco quieren que le pongan el chapulín colorado pero lo que haré es escogeré a los tres mejores nombres que pongan aquí en los comentarios y uno de esos tres jugadores miembros se va a ganar la casita en cleveland qué nombre le pondrían familia pero ver nombres muy interesantes pero vénganse aquí a verlo lo quieren ver más despacito miren nada más no podemos hacer zoom verdad no pero qué bonito miren las llantas el detalle y vamos a ver él la casita que vamos a regalar que se llevará el ganador del sorteo una vez más síganme aquí en el canal de youtube el barrio latino aplan dejen un like al vídeo tienen que ser miembros del barrio en el disco tienen que incluir en los comentarios de este vídeo su nombre de jugador en la plan y su nombre en el disco del barrio y pongan qué qué nombre le pondrían al auto y cuando digo en los comentarios del vídeo por ejemplo aquí tengo este vídeo aquí en los comentarios es donde tienen que poner esas tres cosas su nombre de jugador en la plan su nombre en el barrio y el nombre que le pondrían al auto hacen esas tres cosas le dejan un like y me siguen y son miembros del barrio y van a entrar al sorteo muy muy fácil familia no tienen que hacer mucho ya muchos de ustedes me siguen muchos de ustedes son miembros del barrio lo que tienen que hacer es dejar en los comentarios en el comentario las tres cosas y darle un like pero vamos a ver la casita que quieren ver miren es un townhouse este townhouse requiere 2600 horas de sparks normalmente me tardo si le pongo todos mis sparks creo que me tardo unos 9 10 días para construirlo esta es la única casita que tengo en Cleveland voy a tener que construir otra pero quiero regalar esto porque creo que es un evento muy importante el de los autos como les dije en otros vídeos voy a empezar a hacer vídeos explicando qué es lo que podemos hacer en el momento solamente podemos ver los autos como las casitas no tienen alguna utilidad pero en esos vídeos voy a estar explicando sobre las carreras las pistas como otros jugadores están organizando cómo le podemos sacar ganancia a los autos muy importante más que nada valdrá la pena comprar estos autos invertir dinero upex para que le podamos sacar ganancia lo primero por eso compré la auto familia para que vean ustedes si valdrá la pena no para que no gasten dinero loco y después se enojen con el juego porque no pueden hacer nada pero esperemos que en unas dos tres meses ya podamos empezar las carreras pero sí así es todo familia así es el evento este dejaré no sé no sé tal vez en la descripción del vídeo ponga cuánto tiempo lo deje abierto el evento tal vez una semana que es sábado hoy próximo domingo tempranito en la mañana cuando cerraremos el evento y haremos el sorteo unos días después una vez que vea todos los nombres que le quieren poner al auto y escoja los mejores tres bueno familia así es que me despido no se olvide por poner la campanita por si hago otro sorteo un día de estos es el sorteo del primer aniversario del canal de mis dos años de él en la plan pero que se unan a ese evento que aún está ya lo tenemos activo y ahora este evento cuando lleguemos a los 750 seguidores haré otro sorteo de casitas o propiedades así familia me voy que tengo que seguir editando otros vídeos que quiero compartir con ustedes que tengan bonito día familia no se les olvide dejar un like tampoco se les olvide seguir las instrucciones y nos vemos despuesito en el metaverso y